Hola amigos de nuestro día, yo soy Cesar Peinberg, Master en Feng Shui y hoy lunes 7 de septiembre el signo zodiacal chino que está reinando es el perro de fuego, Kou. Es excelente para que hagas pagos a los proveedores, también para resolver cualquier tipo de malos entendidos con familiares o amigos o implementar nuevas estrategias en tu empresa. Evita a toda costa extralimitarte en todo lo que tenga que ver con los deportes, así como cortarte el cabello o las uñas. El tipo, la recomendación que te doy el día de hoy es que en el área del noroeste de tu casa tengas abierta alguna puerta o alguna ventana, esto va a asegurar sucesos agradables durante el día. Recuerda, shenda, sea amable y nos vemos el día de mañana.